Este viernes entra en vigor la ampliación del decreto para la regularización de carros chocolate que habían quedado fuera del beneficio, es decir, vehículos que están fabricados en Europa y Asia, cuya serie inicia con J, K y W. Sin embargo, hasta este día no se tiene contemplada la apertura de un módulo de regularización en Tecate, por lo que las personas interesadas deberán acudir al Imos en la sección del Florido en la ciudad de Tijuana. Así lo explicó Carlos Nafarrete Orozco, recaudador de rentas del estado en Tecate. El costo es el mismo que con el resto de los vehículos. Ahorita están las mismas sedes que como están al momento en cuanto a los números y letras, es decir, a la gente de Tecate la recomendación nuestra sería ir a Imos, que es lo más cerca, pero en determinado momento puede ser en Rosarito, en Ensenada y en Mexicali. El costo son los 2.500 pesos que hay que pagar en el banco para la regularización del vehículo y ya después hacer el trámite de la tarjeta de circulación y las placas que alrededor ya sumados serían alrededor de 6.000 pesos más o menos. El funcionario señaló desconocer cuáles son los parámetros que toman en cuenta para abrir un módulo. Sin embargo, cuando el Repube cerró en Tecate, explicaron que se debió por la baja afluencia de personas para tramitar, por lo que si el número de solicitantes es alto pudiera requerirse la instalación de un módulo en Tecate. El recaudador de rentas del estado indicó que los requisitos son los mismos para quienes tienen estos carros con este tipo de serie. Esos mismos vehículos se adhieren al decreto que ya existía, el que empezaba con el número del 1 al 5 y que son a partir del 19 de octubre del 2021 hacia atrás, de 2017 también hacia atrás y se apega a lo mismo, es decir, con las mismas condiciones que el anterior, hay que sacar la cita, hay que cumplir con los requisitos del título de propiedad, que sea de la fecha que acabo de comentar hacia atrás, que tengan su INE, su comprante de domicilio, llenar la carta manifiesto y presentar el vehículo a la hora de regularización. El funcionario detalló que si bien se anexaron estos vehículos al decreto ya existente, la fecha límite del beneficio sigue siendo la misma el día último de diciembre, por lo que exhortó a quienes aún no han regularizado su carro a acercarse a las oficinas más cercanas. Asimismo, le recordó que la recaudación de rentas del estado ofrecerá en diciembre 50% de descuento en multas y recargos. Que acudan, que empiecen a hacer ya sus citas y cualquier duda, cualquier detalle, aquí estamos para atenderlos de 7 y media de la mañana a 4 y media tarde, de lunes a viernes y el sábado de 8 a 1, con todo gusto. ¿Algo más que se desagregó? No, estamos para servirles y que no se esperen al último porque se cierra, todavía tenemos el decreto de cero multas, bueno ya no es cero multas, ya es la mitad en diciembre de recargos en cuanto a placas y licencias y que estamos hasta el 29 de diciembre con el 50% en multas y recargos. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.